El regidor de Parques y Jardines, Javier Pacheco Villaseñor, se deslindó del conflicto en la escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad de Loma Alta, luego de los señalamientos que han realizado algunos padres de familia. Bueno, yo ya lo había comentado, lo hice público, que yo me deslindo de esa situación. Yo no sé de dónde sacan que tengo las manos metidas ahí. Yo no tengo ningún interés con la escuela en cuestión de meter situaciones que confronten a la comunidad. La verdad es triste que utilicen el nombre de otras personas para justificar alguna acción que quieran manejar. Yo sé que ahí hay una cuestión política porque sé que de un lado está un grupo radical del PRI y de otro lado hay un grupo que ha trabajado en el PRD. El también presidente de Democracia y Equidad comentó que hay varias personas de Loma Alta que están afiliados a esta asociación civil, a quienes les brinda apoyos. En este caso tendrían que ir con la instancia, con el regidor de educación o ir con las autoridades de educación a nivel estatal para que se resuelva la situación. Yo no tengo las manos metidas en eso, no tengo interés, no es mi estilo manejar que se confronte la población. Con la asociación civil tengo grupos, sí, en Loma Alta, pero son grupos que yo nada más manejo para apoyos, no para confrontación. Finalmente manifestó que en caso de que lo sigan señalando por estar involucrado en el problema, interpondrá una demanda civil en contra de las personas que lo acusen. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.